¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión pues ahorita andamos aquí en el carro haciendo lo que es la intro Ya que vamos a ir a Puente Enrande Y más allá de Puente Enrande muchos lo conocen por la penal de máxima seguridad de aquí de Guadalajara En ese lugar se encuentra un puente que fue construido hace más de 300 años Y que lo apodaron el Puente del Diablo Porque en su construcción se dice que fue un pacto con el diablo para poder terminarlo Así que vamos a ir para allá para saber un poco sobre su historia Ahorita vamos a recoger un amigo y nos lanzamos para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a lo que es el Puente del Diablo Primero llegué lo que fue al salto a recoger un amigo Ya de ahí pues agarramos lo que fue la carretera Y del salto a esta parte son 11 kilómetros De Guadalajara al salto son 44 Ya lo estamos viendo Pero primero en vez de enrabar esta parte Vamos a enrabar en esta casa No hay una información Conferente de lo que se vivió en esta parte Pero vamos a explorarla Así que acompáñenme a entrar a este lugar Quiero aclarar La puerta estaba totalmente abierta Si van a entrar a estos sitios No dañen No pinten Manténganlos bien Me dice mi compa que recientemente acaban de poner el techo Yo creo que la van a restaurar A ver qué rollo Y sí, o sea, tiene candado Pero miren, aquí están tubos Así que, pues entremos Lo encerraron aquí el compa Alguien tiene las llaves de este candado Ahora cómo saldré de aquí Chale Te perdí por un momento y Quiero aclarar Cuando pasamos Checo vio gente aquí Sí, vi una sombra Pero pues al parecer no hay nadie Dije Nos la van a hacer de todos Pero pues no, no hay nadie Así que pues Vamos para aquel lado para entrar Miren, tiene estos arquitos Como pueden observar Allá tiene otro cuarto Allá se ve un poquito más oscuro Vamos a ver Miren, aquí hay unos polvorones ¿Qué es lo que les digo? No dejen basura aquí Y es este cuarto Se sienten muy frescos Allá arriba hay un escrito Pero no se logra entender nada Y ese es el techo nuevo Que le acaban de poner aquí al lugar ¿De qué lado corre lo que es el río Santiago? Y aquí tenemos otro cuarto, miren Ah, pues aquí entró el Checo O sea, si el puente tiene 300 años Pues yo creo que esta también Ha de tener como unos 250, 300 años Más o menos Más o menos Esto es nuevo Ah, sí, 2009 2009 Para reforzar las instalaciones También el techo es nuevo Como vean Vamos para acá Esto es una ventana Ya esta parte Pues la tenemos Abierta Puede ser lo que es Pues yo creo que Un partecito La estructura De arriba Adobe Vean todo eso Esta parte de aquí también Y acá vamos afuera Acá el patio Acá este cuartito también Les digo Aquí ya tienen Varios rapitos Y aquí hay mucho tubo, miren Ya, ya, ya no hay nada No Ok Entonces este lado Acá ya tampoco tiene nada Acá ya Estamos para allá A ver qué rollo Y aquí les tenemos El río Santiago ¿Cómo? ¿Dónde? Allá atrás Muy bien Ya acabamos de entrar aquí A la planta hidroeléctrica De esta parte Por aquí podemos ver Cómo corre el agua No es completamente Porque todavía queda acá Lo que es mucho espacio Que sería donde corre El agua Son unas cuertas Son algo mucho Son dos abiertas Sí, dos abiertas Yo pensé que iba a estar Un poquito más profundo esto Pero no O sea, nada más Toda esa parte Y ya lo recorre Aquí Tal vez en la temporada De lluvias Hay exceso de agua Y en esas épocas Se abren un poquito más De compuertas Para que no se desborde Lo que es el agua Tenimos permiso Todo bien Entonces O sea, el agua Sí se ve Muy muy contaminada Incluso cuando sale Por las compuertas Se ve un poco De lo que es de la espuma Y eso genera Un poquito más De contaminación Mucho antes de aquí Pues está lo que es Con la catlán Y el salto Y ahí se ve un poquito más El agua contaminada Y aquí tenemos Lo que son Otras compuertas Miren Esas son Esas tres Entonces en la temporada De lluvias Yo creo que Esas también las han de abrir Porque se desborda Muy muy feo aquí Miren aquí tenemos Lo que son Los enranes Son Son dos Son tres Cuatro Ahí tenemos lo que es El motor Y esta suave de metal Para abrir la compuerta Y ahí está la cadena Y les digo Que pues esta se abre Más en las temporadas De lluvias Porque Se llena Me imagino Es espacio Para que se llene Y en la temporada De lluvias Pues si se pone muy feo Miren allá Podemos ver un caballo Si lo alcanzan a ver Son tres Cuatro Cinco Seis Y así es como Se ve toda esta zona Ahora si Ya nos vamos a mudar Al puente Para darles un poquito Más de información Aquí ya tenemos Lo que es El puente del diablo Puente en grande Ahora vamos para acá Y como pueden ver Es uno De doble sentido Pero Tienen que esperarse De un lado Para que pasen Todos del otro Porque les digo Nada más es de un carril Aquí tenemos Para que pues Pasen los peatones Yo creo que Sin este pedazo Podían haberse Meter dos carros Pero No es así Miren Ahí llevan todos Y todos los de esa fila Van a cruzar Hacia aquel lado En 1718 Durante la construcción Del puente Los hombres Que se dedicaban A esta obra Les llamaban Alarifes Un Alarifes Recibió el contrato Para construir un puente En la carretera Zapotlanejo Y se comprometió A entregarlo En fecha determinada Sin embargo Cuando la gente Le va bien Provoca sin querer envidia Y nuestro Alarife No era de la excepción Debido a que Algunos envidiosos Boicotearon su trabajo De diferentes maneras Retraso en la entrega De materiales Accidentes Ausentismo De los trabajadores Entre muchas otras cosas Hasta que llegó La víspera De la entrega Del puente Y este aún No estaba terminado El constructor Estaba desesperado Pues no solo perderían Dinero Sino todo el prestigio Por lo que Tras su desesperación Dijo que no le importaría Vender su alma al diablo Con tal de terminar su labor Y así fue que El demonio Quien siempre deseoso De llevar almas A su reino Apareció Inmediatamente Para celebrar Un contrato Con el alarife El constructor El elaboró Un contrato Con el cual Estaba dispuesto A arriesgar su vida Y su alma Con tal de no Deshonrar El honor De su prestigio Y de su familia Por lo que El diablo Ansioso de poseer Una nueva alma Firmó el contrato Y le prometió Terminar la obra Tal cual Y llegando a la noche Cobraría el pacto Inmediatamente Lucifer Reunió todas las fuerzas Desde el mismo infierno Y justo antes del amanecer El gran puente Quedó concluido Y en perfectas condiciones Por lo que Al poco tiempo Después llegaron Los envidiosos Que le habían boicoteado Para reírse del fracaso Que suponían Acabaría con el prestigio Del constructor Pero quedaron Mudos de asombro Al ver que el camino De pie reposado En varios arcos Y columnas Completamente terminado Más tarde Llegaron los que Habían encargado El trabajo Al alarife Y muy complacidos Pagaron lo acordado Sin embargo Al anochecer Llegó el diablo A cobrar lo pactado Pero al alarife Le dijo Que no le estaba Obligado a pagar Pues el contrato No se había cumplido Furioso Satanás Sacó papel chamuscado Y olorosa Sufre Con las firmas De ambos Pero el alarife Mostró los rendlones Que especificaban Que el puente Debería ser terminado Conforme a los planos Los planos Tenían en el centro Una capilla Dedicada al arcángel San Miguel Y como este Era su más Grande enemigo Se negó A dejar un lugar Para rendirle culto Pensando que nadie Se daría cuenta Que faltaba la capilla Por lo tanto El astuto alarife Se quedó con fama Dinero Y el alma libre De tratos con el diablo Y ya el trailer Ya Aquí viene Mira No viene lento Viene Viene rápido Tiene que ser rápido Esto tiene que ser En caliente Para que pasen Todo Esa parte De la presa Aquí está Ya todo lo de acá Está demasiado seco Vamos más Ya terminaron Ese es el último carro Ya después de ese Ya pueden pasarlos De aquí Ah miren Es una mujer La que está aquí Una mujer Y un hombre Así que llegamos A la parte final De aquí Del puente Muy interesante Podemos ver Que en la En la parte de arriba Hay como que una niña Y de aquel lado También Miren Aquí está un poquito Más deteriorada Esta está un poquito Más Más completa Así que pues Muchas gracias Por haberme Acompañado En este video Ya lo vieron El puente del diablo Un poquito más Información Sobre aquí De Jalisco Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!